... ...es un triunfo de los vinos de Jerez... ...yo creo que eso es lo que debe de... ...hacernos pensar a todos los jerezanos... ...y a todas las personas de aquí... ...que lo que tenemos es realmente... ...algo que merece la pena... ...algo que atrae a profesionales de todo el mundo... ...que pues el hecho de que por ejemplo... ...tú has mencionado Josep Roca... ...que bueno pues el mejor restaurante del mundo... ...considerado el mejor restaurante del mundo... ...venga aquí año tras año... ...para participar como miembro del jurado... ...en esta competición indica... ...que realmente estamos hablando de un producto... ...bueno del que todos tenemos que estar muy orgullosos. El concurso Copa Jerez es sobre todo una oportunidad... ...para poder mostrar al mundo que Jerez es versátil... ...que Jerez permite en este caso abrazar muchísimas cocinas... ...y que desde una tailandesa a una cocina peruana... ...a una cocina contundente o exótica... ...tienen con Jerez un máximo aliado. Yo he nacido en un bar de barrio... ...que fue tierra acogida de inmigración andaluza... ...de manera que mi memoria de pequeño... ...está vinculada al mundo del Jerez... ...yo he estado siempre viviendo en ese bar... ...en esa barra... ...y siempre ha habido el vino del Jerez en casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!